Ya. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con la clase. Lo puse a grabar. Como les estaba comentando antes, hoy vamos a hacer una clase centrada en lo que es relatividad especial, ya que la base de la realidad especial es base para poder describir el mundo de las partículas, debido a que las partículas son, por lo general, o en las escalas de energía donde vamos a estar trabajando, vamos a necesitar considerar los efectos relativistas asociados a los efectos relativistas. A los procesos de física de partículas. Trabajar en relatividad especial es mucho más amplio que eso, ya que, digamos, de una forma, ustedes lo van a ir descubriendo cuando vayamos cubriendo distintas partes del modelo estándar, describir todos los procesos físicos, las fuerzas fundamentales, excepto gravedad, que aparecen en el modelo estándar, se describen de una forma matemática mucho más simplificada y simple y bonita y con una forma más cerrada, cuando se escriben en la notación, la notación de relatividad especial, notación relativista, o sea, la notación de relatividad especial, ya que si es que hubiéramos estado en otro mundo donde la relatividad especial no fuera parte, sería un desorden poder trabajar bien con la notación, debido a que en relatividad especial, la gracia es que tiene que el espacio y el tiempo son parte del mismo objeto. Mientras que cuando uno modela la física, en el caso no relativista, el tiempo y el espacio se trabajan de formas distintas, por ejemplo, en la misma ecuación de Schrödinger, la derivada en la ecuación de Schrödinger es una derivada temporal, mientras que la parte espacial es una segunda derivada. Cuando uno va a trabajar en el contexto relativista, las derivadas, espacio y de tiempo van a aparecer el mismo número de potencias, entonces eso simplifica mucho el lenguaje y la forma y la notación al escribir. Muy bien, entonces, antes de partir, porque la clase anterior no lo nombré, vamos a trabajar en todo el curso y en la forma más sencilla son las unidades naturales. ¿Qué significan las unidades naturales? Son ahorrarnos desde el punto de vista práctico de escribir constantes que vamos a poder después trazar, o sea, retrasar y encontrar las cantidades físicas en la unidad correspondiente. Simplemente tomando en cuenta que muchos de los procesos donde vamos a estar trabajando, el valor de las constantes van a ser nuestras escalas naturales para trabajar. Por ejemplo, en un contexto relativista, la constante de la velocidad de la luz, que está en metros partido por segundo, súper grande, para un contexto relativista, trabajar en unidades de metro y segundo no es muy relevante. Mejor trabajar donde la distancia y los tiempos estén medidos en función del valor de la velocidad de la luz, y en este caso vamos a poder asignarle a la velocidad de la luz el valor 1, de manera dimensional. Entonces, en ese sentido, todas las constantes que están relacionadas, por ejemplo, con la relatividad, que es C, va a valer 1, H barra, que va a estar relacionada con el límite cuántico, también va a ser 1, en el caso de que incluyésemos efectos de temperatura, la constante de Boltzmann también va a ser 1, Epsilon 0 va a ser 1, y así, etc. Todas las constantes que son fundamentales dentro de los procesos físicos, las vamos a asignar con 1. Bien, ¿qué va a significar esto? Básicamente, que lo que antes eran unidades de distancia, como los metros, los vamos a poder describir como 1 partido por unidad de energía. 1 partido por, por ejemplo, si nuestra escala de energía va a ser la escala del Gb, las distancias van a estar en 1 partido por Gb. Si es tiempo, también van a estar relacionadas con 1 partido por Gb, o energía. Las masas las vamos a poder describir en unidades de energía, el momentum de una partícula también lo vamos a poder describir en unidades de energía, y la temperatura en unidades de energía. Entonces, en ese sentido, simplemente describiendo todo en unidades de energía, vamos a poder ir para atrás. O sea, si estamos calculando una distancia que nos salió en 1 partido por Gb, simplemente tenemos que hacer el proceso contrario y destransformar un Gb a unidades de metros. Por ejemplo, si ya hicimos un cálculo para un acelerador y después queremos ver cómo eso se va a ver en la escala humana, en metros, centímetros, nanómetros, lo que sea. Simplemente no podemos retroceder y no es necesario hacer el cálculo con todas las constantes y arrastrarlas, porque eso es receta para equivocarse en algún factor, en una constante, en un factor raíz de pi o en un pi, que no sé, y eso produce todo un desorden. Entonces, con solamente una unidad de energía vamos a controlar todo el resto, por eso el anillo aquí vamos a controlar todo. Entonces, cuando ahora yo me voy a estar refiriendo, dentro de muchas de las fórmulas que vamos a ver, muchas de las fórmulas tienen factores C, factores H barra, factores Epsilon cero, pero simplemente para nuestro caso van a valer uno, entonces también las fórmulas matemáticas van a ser mucho más fáciles de visualizar. Solamente nos vamos a centrar en las cosas que son importantes dentro de los factores. Bueno, vamos a partir entonces con la relatividad. Como ya les venía comentando antes, la relatividad especial, no la general, es fundamental, o la formulación del modelo estándar y de la teoría cuántica de campo relativista, requiere conocer algunos aspectos básicos de la relatividad especial. Como probablemente ya habrán pensado, bueno, en 1905 es cuando Einstein desarrolla lo que es la teoría de la relatividad especial, y para ese desarrollo, que claramente ha sido verificado experimentalmente de muchas maneras, pero la relatividad especial se basa básicamente en dos postulados, en dos hipótesis básicas. Uno, que las leyes de la física tienen que ser igualmente válidas y tienen que ser en forma, igual en todo marco de referencia en IRCEL. Eso quiere decir que cuando agarramos, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, lo que nosotros entendemos como ecuaciones de Maxwell que describe electromagnetismo, el mismo electromagnetismo o la misma forma de las ecuaciones de Maxwell, se tiene que aparecer en otro marco de referencia. Por ejemplo, yo aquí en la Tierra, o si estoy viajando por un satélite que emite GPS, las mismas ecuaciones del electromagnetismo, las mismas formas, tienen que aparecer. Y la segunda, el segundo postulado, es que la velocidad de la luz es una constante independiente del marco de referencia inercial que lo estemos midiendo. Eso quiere decir, da lo mismo si yo me estoy moviendo o si estoy quieto, cada vez que la luz se propague, se va a propagar con la misma velocidad. Ya sea si lo mido mientras yo me estoy moviendo o si estoy quieto, voy a medir exactamente el mismo valor. Eso va a tener un montón de consecuencias, que van a aparecer fenómenos relacionados con la dilatación temporal o con la contracción espacial, etcétera, 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 que son las cosas claves que tiene la realidad especial. Bien, entonces, con estos dos postulados, ya podemos casi tirarnos a la piscina con respecto a la matemática detrás, que está detrás de la relatividad especial, y también con las notaciones que van a ser útiles para poder describir el modelo estándar. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que saber cuando consideramos la relatividad especial es cómo podemos transformar un marco de referencia en otro. Entonces, cuando pensamos en marco de referencia inerciales, podemos tener los marcos que están quietos uno con respecto al otro. Por ejemplo, este es un marco de referencia, tengo el otro marco de referencia, están quietos, la única diferencia que puede haber simplemente es una rotación. Y eso es lo más común que hemos visto en mecánica clásica. En el caso que vamos a considerar, vamos a considerar los tipos de transformaciones que están relacionados con velocidades relativas entre los sistemas, que se llaman boost. En ese sentido, tenemos un marco de referencia, por ejemplo, el marco de referencia S, que está quieto con respecto a nosotros, y queremos ver o entender cómo alguien que va en el marco de referencia S', que lleva una cierta velocidad, vería el mundo o vería el sistema de coordenadas y de tiempo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas importantes para entender cómo pensar en estos dos marcos de referencia es la velocidad relativa. En un caso, aquí simplemente por simplificar, recuerden que aquí nos vamos a hacer mucha analogía a lo que es geometría, con los vectores unitarios y la dirección. Entonces, aquí ya podemos ver que si este marco de referencia está quieto, está quieto, el otro se está moviendo y se está moviendo, en este caso ambos coinciden con la dirección Igorro. En el Igorro prima, de este marco de referencia, o sea, en el Igorro sin prima y el Igorro con prima. Entonces, aquí estamos diciendo que la velocidad de S', del marco de referencia S', con respecto al marco de referencia S, es B por Igorro. O sea, este marco de referencia ve al otro que se mueve en esa dirección. Ahora, si yo me parase sobre el marco de referencia que se está moviendo, yo vería que el otro se va en la dirección contraria. Entonces, eso va a ser importante, para tomar en cuenta. Y eso también es cuando uno hace un curso y tiene que ver la realidad especial, con los problemas ya técnicos de que un tren viaja cerca de la velocidad de la luz y otra persona, y uno se empieza a enredar porque es muy fácil enredarse, especialmente con tanto marco de referencia y con tanta velocidad relativa. Bueno, entonces, cuando uno ya se centra en la matemática detrás, con lo que implica en los postulados de la realidad especial, uno va a poder establecer leyes de transformación o reglas de transformación entre un punto del espacio y del tiempo de un marco de referencia con respecto al mismo punto en el otro marco de referencia. O sea, en este caso, si yo tengo un punto del espacio-tiempo, lo voy a poner aquí. Si yo tengo un marco de referencia, mi marco de referencia es S, y yo quiero observar ese punto. Ese punto en mi marco de referencia es un vector X. Aquí lo estoy haciendo sin relatividad, simplemente como ustedes lo harían en mecánica clásica. Y yo tengo otro marco de referencia, yo quiero describir el mismo vector, el X', por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener que las coordenadas X', o sea, las coordenadas en mi marco de referencia S', van a estar relacionadas con las coordenadas del marco de referencia que está quieto, a través de un factor gamma, donde ese factor gamma va a depender también de la razón, de la velocidad relativa versus la velocidad de la luz, o cuán cercano a la velocidad de la luz es el movimiento relativo entre los dos marcos de referencia, factor gamma por la coordenada en X menos beta por CT. En este caso, como el boost o la velocidad relativa solamente está en el eje X, las distancias o las coordenadas espaciales que se ven afectadas son solamente las que están relacionadas con la coordenada X. Entonces, es una cosa importante, yo cuando considero un boost en una dirección, las coordenadas de tiempo y de espacio en esa dirección son las que se ven modificadas, el resto se mantiene constante, o sea, no cambian en cuanto a valor numérico. Eso que quiere decir, del punto de vista muy práctico, es que si yo tuviera una esfera, por ejemplo, que está quieta en mi marco de referencia, yo tengo una esfera de largo R, de radio R, y ahora yo estoy en un marco de referencia que se mueve en la dirección X, por ejemplo, esta es la dirección X, yo esa esfera vería que las distancias en el eje X se contraerían, por efecto relativista, pero sus distancias en el plano YZ se mantendrían igual. O sea, básicamente haría que la esfera, en vez de, o sea, el marco de referencia en reposo es una esfera, y el marco de referencia en movimiento se achata, y si es muy rápido se va a transformar en un disco. Aparente. Entonces eso va a ser una de las cosas importantes, los boosts solo afectan en la dirección donde se están moviendo, o sea, si me muevo en el eje X, solo la coordenada X se ve afectada, más el tiempo, si el boost está en la coordenada Y, solo en la coordenada Y, y si en el Z, y si hay un vector cualquiera, va a ser en esa dirección, en ese vector cualquiera. Entonces, aquí lo importante es que la ley de transformación, como les decía, siempre va a afectar a la posición que esté alineada con el boost, y a la coordenada temporal. En ambos casos, bueno, aquí tienen la fórmula, lo que hace todo el cambio aquí es el valor del factor gamma de Lorentz, y el factor beta de Lorentz. Entonces, sabiendo cuáles son las coordenadas, ustedes pueden calcular el punto. Vale, entonces, en este caso, cuando uno hace la fórmula así, cuando uno ve relatividad de esta manera, es cuando se puede uno complicar haciendo las transformaciones en un marco de referencia del otro. ¿Cuál es la gracia? Cuando uno habla de relatividad, es que van a existir objetos dentro de ellas, dentro de la descripción del espacio y tiempo, donde van a ocurrir lo que se conocen como eventos, o sea, explota una supernova en el contexto más astronómico, explota una supernova, es un evento que ocurre en un punto determinado de un marco de referencia en el espacio-tiempo, o sea, una coordenada espacial más una coordenada temporal, independiente, mientras estemos en marco de referencia inerciales, ese evento debería poder ser observado en otro marco de referencia inercial, independiente de que el marco de referencia se esté moviendo o no. Ahora, eso no implica que si la supernova explotó en un cierto tiempo, yo la observé al tiempo, no sé, bueno, la observo en el 29 de septiembre a esta hora, no quiere decir que para el marco de referencia que va a una velocidad mayor o cercana a la luz, lo va a observar también al mismo tiempo, de forma simultánea. Lo único que nos está diciendo, cuando entendamos el espacio-tiempo, es que los puntos del espacio-tiempo van a poder, si ocurre algún evento, ese evento va a poder ser observado si es que los marcos de referencia son inerciales y están conectados, o sea, están dentro de lo que se conoce del cono de luz, mientras hayan marcos donde podamos ver. Entonces, lo típico que ustedes lo más probable hayan visto, son los diagramas espacio-tiempo, donde ponemos el tiempo en el eje vertical y el espacio en el eje horizontal, y aquí podríamos ver cómo se propaga información a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se considera que está en una línea recta a 45 grados, y por ejemplo, aquí hay una supernova que explota, y en este caso, la luz se va a propagar a la velocidad de la luz de la supernova, y para el marco de referencia que está dentro de esta nave, que no me acuerdo cómo se llamaba, el Nimbus, va a ocurrir en este tiempo, mientras que a la nave que está acá, que es el Planet Express, va a ocurrir en un tiempo distinto, o sea, para las personas que están en el Nimbus, ellos van a observar que lo miden en un tiempo posterior. Lo mismo podríamos irnos al marco de referencia de la Planet Express y ver cómo lo ve la gente en el Nimbus. Pero, independiente de este tipo de cálculo, de ver cuándo ocurren las cosas para ver si son simultáneas o no, o las distancias, uno de los objetos que nos vamos a centrar más dentro de la descripción de física de partículas es trabajar con objetos que sean iguales o que tengan el mismo valor, independiente del marco de referencia. Que son los que se llaman invariantes. O sea, la misma cantidad da lo mismo si yo me estoy moviendo, si estoy quieto, si estoy rotando, o lo que sea, va a ser el mismo valor. Entonces, en el caso, simplemente agarrando la fórmula de relativa especial que les acabo de mostrar, nos vamos a dar cuenta que este objeto, el delta S cuadrado, que es básicamente la diferencia entre los puntos en tiempo menos la diferencia de los puntos en posición de dos puntos cualquiera. A ver, voy a poner el... Vamos a borrarla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el delta S entre ese punto y ese punto, ese delta S que calcule como la diferencia entre la variación de tiempo menos la variación en espacio va a ser igual, ya sea si estamos en el marco de referencia del Nimbus o del Planet Express o si estamos en otro marco de referencia que nos estamos moviendo en esa línea. Esa cantidad como valor va a ser igual independiente del marco de referencia. Entonces, eso es mucho más práctico trabajar con invariantes que con trabajar con cantidades que van a ir variando porque si no vamos a tener que estar pensando en cuál es... en qué marco de referencia estamos y cómo van a cambiar nuestras cantidades. Eso no quiere decir que nunca tengamos que ir a un marco de referencia, ya que en el caso cuando calculemos secciones eficaces de partículas, chocles de partículas, los valores van a depender un poquito, especialmente los momentum de las partículas van a depender si es que estamos en un marco de referencia donde las dos partículas chocan una contra la otra a la misma velocidad o al mismo momentum que el marco del centro de masa o si estamos tirando partículas contra un muro. Entonces van a cambiar esas cosas porque ahí hay marcos de referencia distintos. Pero al punto de vista de la descripción del langiano del modelo estándar y de muchas de las cantidades lo que nos interesa son los que son invariantes. Y no solo invariantes del contexto de realidad especial, pero también invariantes que van a tener relacionados con otras simetrías del modelo. Por ejemplo, la simetría relacionada con el electromagnetismo, la fuerza débil, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, ya sabiendo de que la realidad especial es base para describir el mundo, especialmente el mundo de la física de partículas, más que existen objetos que no van a cambiar independiente del marco de referencia, podemos ya centrarnos en utilizar una notación que sea mucho más práctica. Una notación que nos ahorre tiempo y evite confusiones a la hora de tener que lidiar con un marco de referencia, con un marco de referencia porque la cosa tiene que ser fácil y no tiene que ser un sufrimiento, tiene que trabajar con cantidades relacionadas con relatividad. Entonces, en este caso, vamos a empezar a ver lo que es la notación relativista. La notación relativista es simplemente, como ya nos enseña la relatividad especial, el espacio y el tiempo son parte del mismo objeto que el espacio-tiempo, todos juntos. Y la idea es que, como en geometría hemos trabajado con vectores que están relacionados con las coordenadas espaciales, vamos a incorporar la coordenada temporal dentro de nuestro vector. Entonces, como antes era un vector de tres dimensiones, ahora va a ser un vector de cuatro dimensiones donde incluye el tiempo y se le va a llamar cuadrivector. Entonces, en este caso, el cuadrivector posición, por ejemplo, X mu, supra mu, con el mu arriba, va a tener en una primera coordenada el tiempo y las coordenadas siguientes van a ser el vector posición. cuando el índice que se le va a llamar índice de Lorentz, ese índice mu, esté arriba, se le va a llamar un vector, o un cuadrivector contravariante, y si el índice de Lorentz está abajo, se le va a llamar un cuadrivector covariante. ¿Cuál es la gracia de uno y el otro? La diferencia es que el contravariante tiene directamente el vector posición dentro de sus coordenadas espaciales, mientras que el covariante tiene menos el vector posición en sus coordenadas espaciales. Entonces, eso significa que, como les decía, el X0, o sea, la coordenada, el primer índice, el primer elemento de nuestro cuadrivector va a ser el tiempo, mientras que el resto de las otras coordenadas van a ser las posiciones espaciales. Esto nos va a ayudar mucho porque, como les decía, no vamos a necesitar poner a cada rato la variable tiempo, la variable tiempo, la variable tiempo, sino que vamos a trabajar directamente con el cuadrivector XMU, o podría ser el vector momentum, PMU, o el campo electromagnético, el potencial electromagnético, AMU, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a simplificar el lenguaje sabiendo ahora que todo lo que era antes una coordenada distinta, que era el tiempo, ahora es parte del mismo objeto, unificando notación. Entonces aquí es importante que vamos a tener dos versiones, la versión contravariante con el índice arriba y la versión covariante con el índice abajo. Ahora, lo importante es que no es necesario hacer una distinción, o sea, es importante saber si es covariante o contravariante, pero ambos cuadrivectores están relacionados a través de lo que se conoce como el tensor métrico, en este caso con el tensor métrico de Minkowski porque en realidad es especial como no existe la gravedad, el espacio-tiempo es plano, entonces no hay que trabajar con la métrica ni con las ecuaciones de Einstein ni con nada. Entonces, la única relación entre uno y el otro es básicamente lo que se conoce a ser una contracción con el tensor métrico. El tensor métrico en nuestro caso, y esto es importante, vamos a usar la notación donde nuestra primera entrada, esto es como una materia de identidad, donde nuestra primera entrada es un 1 y el resto de las otras tres entradas son menos 1. Hay otro tipo de notación que es el que se usa por ejemplo la gente que trabaja con relatividad general o modificaciones de relatividad general que usa la notación inversa, con un menos 1 en la primera entrada y con las otras igual a 1, positivo, o sea más 1. Después hay otra gente, porque hay incluso la otra vez hubo ahí un poco de no discusión pero sí de aclaración con respecto a las distintas métricas que se pueden encontrar en los distintos campos. Entonces digamos en partículas la mayoría de la gente o gran parte de la gente usa esa notación. Los que hacen relatividad digamos que pueden usar la notación que es menos 1 y la identidad. Hay otra gente donde digamos esto es tiempo y esto es posición, hay otra gente que también ellos ponen primero el vector posición y después ponen el vector tiempo, o sea la coordenada de tiempo entonces ellos tienen menos 1, 1, o sea con un menos ahí y lo mismo acá entonces aquí sería la identidad y aquí el menos 1 etcétera, etcétera. Todas las combinaciones incluso hay gente que en vez de usar el tiempo como tiempo lo usa como una variable imaginaria como y tiempo. Entonces de esa manera trabajan en otra notación, entonces es importante que sea como sea en el contexto que estén trabas que estén viendo ya sea un paper o un libro fijarse bien de cuál es la convención que van a utilizar para el tensor métrico ya que eso les va a ahorrar un montón de signos menos en los cálculos posteriores. Entonces si queremos hacer una si queremos encontrar el vector covariante sabiendo el vector contravariante lo que tenemos que hacer es multiplicar por nuestro vector por nuestra métrica. ¿Qué es lo que hace nuestra métrica? Simplemente donde estén los índices repetidos significa que hay que hacer una suma. Básicamente si lo quieren ver como un producto matricial es multiplicar por una matriz. Entonces para bajar un índice multiplicamos por el contraemos con la métrica y si queremos subir un índice también contraemos con la métrica pero con los índices arriba o con los índices abajo. Eso sí que es importante ser consistente que el índice estaba arriba no transformarlo en un índice abajo porque sí ya que sí tienen sentido hasta estos índices. Vale pero o sea aparte de que eso es como la notación básica para la notación tensorial notación relativista como les decía antes lo importante es que nosotros queremos trabajar con cantidades que sean invariantes para no tener la confusión de que si era covariante o contravariante si trabajamos con objetos que nos van a cambiar el marco de referencia un poco nos va a dar lo mismo si es covariante o contravariante porque lo vamos a expresar en objetos que sean invariantes de de Lorentz o invariantes de transformaciones de Lorentz entonces por ejemplo si hacemos lo que se llama la contracción entre un vector covariante con uno contravariante eso quiere decir un índice abajo con un índice arriba que es exactamente igual a un índice arriba contraído con otro cuadrivector con un índice abajo da lo mismo da el mismo resultado eso va a significar que por ejemplo el vector que es con covariante sabemos que tiene la ¿cómo se llama? la métrica entonces es como si hiciéramos esta contracción con índice sumando sobre los índices eso si lo reducimos si simplemente hacemos la expresión sabiendo que nuestro vector contravariante era t,x eso va a significar que lo que vamos a tener va a ser t cuadrado menos el vector x producto punto del vector x este objeto va a ser invariante de Lorentz ya vamos a ver qué significa que sea invariante o sea ya sabemos que es invariante de Lorentz porque es el mismo objeto que teníamos acá en este punto cuando hacíamos la distancia entre dos puntos del espacio y tiempo acá simplemente como estamos haciendo el vector posición contraído consigo mismo estamos viendo la distancia que tiene el origen de nuestro marco de referencia el origen de nuestro espacio y tiempo con el punto donde esté apuntando este cuadro y vector donde básicamente este es un objeto que es invariante de Lorentz más aún cualquier objeto que sea una contracción entre dos cuadrivectores va a ser invariante de Lorentz o sea si yo tengo el vector posición A contraído con el vector posición B que apunta a otro lado a otro punto del espacio de tiempo esa contracción mientras sea covariante y contravariante nos va a dar un objeto que va a ser igual independiente del marco de referencia inercial donde lo estamos midiendo entonces eso va a ser una cosa importante muchas de las expresiones que vamos a trabajar en física de partículas con el modelo estándar van a estar escritas en objetos que tengan los índices de Lorentz contraídos covariante contra variante puede ser una derivada con respecto a un cuadrivector va a poder ser un campo que tenga un índice de Lorentz siempre y cuando se mantenga la métrica esa métrica la de Minkowski sí aquí siempre vamos a tener esa métrica y siempre nos va a dar A0 bueno A0B0 menos A.B claro con la otra métrica con la otra convención te saldría el menos aquí en el A0B0 más A más B pero digamos que esta es la métrica y ya vamos a ver porque es la métrica que queda más bonita porque no hay que andar arrastrando signos menos especialmente aunque aquí es importante porque estamos describiendo lo que es el espacio-tiempo muchas de las cantidades en un acelerador más van a depender de las variables que están relacionadas con la energía y el momento entonces en ese sentido los signos menos que aquí no aparecerían con respecto a las coordenadas espaciales en el otro caso no van a aparecer con el momentum y va a quedar todo más sencillo de trabajar vale entonces como yo le decía esas cantidades son invariantes de Lorentz entonces para que algo sea invariante de Lorentz cuando hagamos estas transformaciones entre marco de referencia lo que vamos a construir simplemente es la regla de cómo ir desde un espacio de un espacio coordenado un marco de referencia el x mu a otro marco de referencia que el x prima mu ambos apuntando al mismo punto del espacio-tiempo pero con respecto a marcos de referencia distintos entonces la transformación de Lorentz va a ser el objeto que en este caso se va a representar como lo habíamos visto al inicio con estas reglas con x prima igual gamma menos bt o podría ser también una rotación y aquí la transformación de Lorentz es una transformación general ya sea por cambio de velocidades por velocidades relativas distintas o por simplemente haciendo una rotación de toda la vida cambiando nuestro marco nuestro nuestro coordenado simplemente por un ángulo y para simplificar aún la notación ya que se van a dar cuenta que en realidad a veces tenemos que ir al detalle de que hay dentro de la transformación de Lorentz porque vamos a trabajar con lo invariante entonces en este caso por ejemplo el cuadrivector x prima lo vamos a poder construir a través del cuadrivector posición en el macro referencia s simplemente a través del tensor de transformación de Lorentz que es lambda munu este lambda munu va a llevar la información relacionada si es que era un boost si es que es una rotación o si es una combinación de rotación más boost en una dirección no que no sea el eje x ni el eje y ni nada simplemente ese tensor que está ahí munu es lo que nos lleva desde un marco de referencia al otro nuestras coordenadas espaciales espacio temporal en este caso ahora que es lo importante al igual que lo que pasa cuando con matrices cuando ustedes tienen una matriz A y esa matriz A tiene dos índices porque básicamente era una matriz que tenía componentes de ahí distintas entradas ustedes tienen que leer una transformación de Lorentz no pensando tanto que un objeto que lleva números sino que las filas y las columnas están relacionadas con un lugar de partida mientras que las columnas van a estar relacionadas con un lugar de llegada ¿a qué me refiero? si yo tengo aquí un vector o sea si yo estoy haciendo A con el vector x yo estoy yendo desde las coordenadas de mi espacio que está en S y la estoy multiplicando por los elementos que están aquí en los distintos elementos de la columna de mi matriz entonces esto que está acá está relacionado con el espacio relacionado con X mientras que el resultado de esto o sea las filas que van a estar acá van a estar de nuevo en mi espacio S o sea básicamente la matriz la transformación de Lorentz y lo pueden ver aquí con los índices este índice nos está ayudando a transformar la coordenada S y nos está llevando a la coordenada que está relacionada con el con el Mu y que va a estar relacionada con el marco de referencia de S entonces es importante cuando tienen una transformada de 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 Lorentz la transformada de Lorentz si es importante qué índice con qué índice están haciendo la contracción de lo mismo que pasaba con las matrices de rotación con los laranjianos que era importante saber si era R o R transpuesta en el caso de cuando más adelante veamos lo que son las diagonalizaciones acá también es importante bueno entonces para ir un poco cerrando la parte de las transformaciones de Lorentz por el hecho de como les decía esta tensor tiene la información de cómo irte un marco de referencia a otro pero nosotros queremos trabajar con los objetos que sean invariantes está lo mismo donde metamos esta transformación nuestras cantidades van a ser iguales entonces en este caso como yo les decía la contracción de dos cuadrivectores tiene que darnos la misma cantidad da lo mismo que un cuadrivector en el marco de referencia S' o el cuadrivector en el marco de referencia S ambas contracciones nos tienen que dar el mismo valor eso va a implicar que nos va a poner restricciones o condiciones o propiedades sobre nuestras transformaciones de Lorentz por ejemplo que si transformamos la métrica con dos transformaciones de Lorentz aquí más o menos pueden ver como les decía lo de ir leyendo los índices de nuestras transformaciones de Lorentz estamos llevando la métrica de un marco de referencia la métrica del marco de referencia S la estamos llevando al marco de referencia S' y nos vamos a dar cuenta que la métrica no cambia o sea tenemos la misma condición eta monu simplemente por el hecho de que estamos pidiendo que estos objetos al estar contraídos nos den la misma cantidad el mismo valor numérico eso significa que las transformaciones de Lorentz no van a afectar a nuestro tensor métrico que sería en cierta manera si quieren hacer la analogía con álgebra lineal con geometría básicamente es decir que si yo roto el espacio o sea pensando en matriz de rotación que la rotación transpuesta por la rotación nos tiene que dar la identidad el equivalente a esto que está acá o sea si roto la identidad en geometría yo sigo obteniendo la identidad en la matriz de identidad vale otra propiedad que es importante porque no 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 tiene mucho sentido o sea tiene sentido pero uno a veces quiere ir a un marco de referencia donde va a encontrar la física más sencilla de trabajar por ejemplo si estamos sobre un bus viajando y queremos describir cómo se está comportando un objeto que está quieto tal vez lo más fácil es hacer una transformación de Lorentz para ir al marco de referencia donde la dinámica del objeto está más o menos en reposo y después hacer la transformación inversa para volver al marco de referencia donde yo realmente estoy donde estoy entonces es importante que aparte de la transformación de Lorentz de un marco de referencia desde el S al S' también yo quiero saber cómo poder hacer la transformación de Lorentz inversa cómo pasar del S' al S y eso va a setear otro tipo de restricciones o sea en este caso si nosotros llevamos con el lambda desde S a S' la transformación de Lorentz inversa nos va a decir que vamos a partir de S' y nos vamos a ir a S eso va a generar otro tipo de restricciones que en este caso la transformación de Lorentz sea la transformación inversa le aplico la transformación de Lorentz yo voy a obtener la identidad esta sí es la identidad de la delta de Kronecker esto es realmente solamente uno y ceros por todos lados no es como la métrica que tiene un uno y el resto son menos uno entonces aquí se empiezan a mezclar muchas cosas lo importante es que esta notación de Lorentz o sea la notación relativista la vamos a ver en este punto y después cuando empecemos a ver los lagrangianos se van a dar cuenta que estos detalles sobre las transformaciones de Lorentz propiamente tal son más que nada para motivar que por suerte trabajar con invariantes es un agrado y no trabajar con todas estas matrices de transformación simplemente son para explicarles las distintas las distintas notaciones vale aparte de las transformaciones de Lorentz en sí hay otro set de transformaciones que son transformaciones discretas que uno puede hacer sobre el espacio-tiempo que también generan los mismos invariantes en este caso y que van a y estas realmente las vamos a utilizar en nuestro en el contexto de física de partículas ya que como hablábamos originalmente las transformaciones de Lorentz o en relativa especial queremos que las formas de nuestros procesos físicos o las leyes de los procesos físicos sean mantengan la forma independiente del marco de referencia también en algunos casos vamos a pedir que muchos de los procesos físicos también sean invariantes ante la inversión temporal o la inversión espacial son transformaciones discretas no puedo hacer una transformación continua no puedo detener el tiempo para mandarlo en reversa o sea va para un lado o va para el otro por eso se llaman transformaciones discretas entonces si simplemente nos fijábamos en lo que era el invariante de Lorentz de transformaciones de Lorentz nos damos cuenta que tenemos T cuadrado y X punto X entonces aquí nosotros podríamos lo que se define la inversión temporal o regresión temporal es transformar que en vez de que el tiempo sea T ahora es menos T una transformación que vamos de un punto al otro que va a ser eso como es menos T ahora si hago el mismo la misma transformación estos primas no deberían haber ido ahí si hago la misma la misma contracción voy a obtener exactamente el mismo valor porque T cuadrado da lo mismo si es menos T porque menos T al cuadrado me va a dar la misma cantidad da lo mismo o sea si yo hiciese la contracción con el transformado nos va a quedar menos T por menos T y nos va a quedar exactamente la misma cantidad entonces esta transformación de inversión temporal no va a afectar al invariante de Lorentz de transformación de Lorentz ahora la otra transformación discreta que podríamos hacer es lo que se llama inversión temporal que significa dar vuelta la flecha de vector posición en coordenadas espaciales y de esa manera como aquí lo mismo tenemos menos o sea aquí tenemos X punto X si hacemos menos X punto menos X vamos a tener la misma cantidad de X cuadrado entonces estas dos cantidades van a ser estas dos transformaciones discretas van a ser otro set de transformaciones que mantienen nuestro invariante de Lorentz igual ¿de qué nos va a servir esto? cuando agregamos las interacciones las fuerzas la electromagnética la débil etcétera etcétera estas transformaciones si van a tener un rol porque por ejemplo en el caso de la fuerza débil la fuerza débil si depende del valor de P dependiendo si P si estamos en el espacio-tiempo donde es T coma X las formas de nuestras interacciones cambian si es T coma menos X entonces eso va a ser una cantidad importante que hay que tomar en cuenta simplemente ahora estamos definiendo lo que va a ser nuestro 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 estado base de nomenclatura que es relativa especial y cuando hablamos de relativa especial van a haber transformaciones de Lorentz o sea marcos de referencia también transformaciones discretas que nos dan vuelta el tiempo y la flecha del tiempo y la flecha del espacio pero lo que vamos a tratar de trabajar para evitar problemas de de equivocarse al escribir en objetos que les va a dar lo mismo si es T P o transformación de Lorentz que son los invariantes vale entonces una vez que cosa la estructura del espacio-tiempo vale cuando hablamos de transformaciones de Lorentz y de marco de referencia inerciales tenemos que darnos cuenta bueno las mismas transformaciones de Lorentz ya nos dicen que no podemos generar un boost con velocidades más grandes que la velocidad de la luz matemáticamente hablando eso no quiere decir que no que formalmente si van a existir puntos del espacio-tiempo fuera de un cono de luz entonces ¿qué es lo importante acá? si nosotros estamos en el marco de referencia este por ejemplo es Marcelo ese es el marco de referencia intrínseco de Marcelo siempre Marcelo está con él con el mismo entonces este es el marco de referencia que viaja con él siempre entonces dependiendo de dónde se encuentre el punto del espacio-tiempo que queremos describir dependiendo del punto del espacio-tiempo que queremos describir es que vamos a poder saber si ese punto del espacio-tiempo va a estar causalmente conectado con el marco de referencia o sea Marcelo independiente de cómo esté solamente va a poder afectar a una parte del universo hacia el futuro o una parte del universo en el pasado lo va a poder afectar a él van a existir zonas del espacio-tiempo las cuales Marcelo no va a poder afectar de ninguna forma porque van a necesitaría que su información o que él se moviese más rápido que lo hacía la luz entonces eso es lo que uno define como la estructura del espacio-tiempo sea como sea Marcelo solamente va a poder afectar para allá y el pasado de Marcelo solamente los puntos del espacio-tiempo que estuvieron en esta zona van a haber afectado o podrían haber afectado a Marcelo ahora la causalidad estamos viendo aquí entonces cómo definimos una zona de la otra básicamente entendiendo cómo es la distancia con respecto al origen de los distintos puntos del espacio entonces en este caso cómo definimos eso con la contracción x mu x mu entonces eso nos va a dar la distancia al cuadrado el s cuadrado y nos damos cuenta de que si s cuadrado es mayor que cero van a ser todos los puntos que estén en esta zona o en esta zona dentro del cono de luz si nos diese s cuadrado igual a cero son solamente puntos del espacio-tiempo que están conectados por objetos que se muevan a la velocidad de la luz por eso se le llama el cono de luz perdón las s eran las geodésicas o no necesariamente te recuerdo que en mi pese tuve que poder que que la luz o sea que no puedo hablar que no sea en el contexto del espacio-tiempo plano las geodésicas son todos los puntos todos los set de x-muc o sea de los puntos del espacio-tiempo que cumplen ese cuadrado igual a cero que son los puntos nulos entonces como la luz aquí se va a mover siempre en línea recta dentro del contexto de que no hay deformaciones del espacio-tiempo mientras sea ese cuadrado igual a cero la luz siempre se va a mover en esa bueno la luz siempre se mueve en geodésica pero me refiero que aquí para hacer los conos del cono de luz bueno entonces como les decía y los puntos que están completamente desconectados que es donde el marco de referencia necesitaría transmitir información más rápido de la velocidad de la luz para influenciarlos son los que se llaman eventos o puntos del espacio-tiempo que son tipo espacio donde el s cuadrado es menor que cero entonces algo que esté ocurriendo aquí no va a poder afectar al marco de referencia que está acá y consideren que al final todo marco de referencia como estábamos hablando antes de los distintos marcos de referencia por ejemplo si tenemos ese marco de referencia que está aquí y tenemos otro marco de referencia que está acá la información de ellos realmente eventualmente se van a poder influenciar cuando pase el tiempo suficiente para llegar acá pero eso va a implicar que tuvo que haber pasado tiempo para que haya podido transmitir esa información pero no va a poder afectar directamente de esa manera entonces independiente de cómo nos movamos en el universo nunca vamos a poder afectar a todo el universo solamente a lo que esté conectado vía nuestro cono de luz hacia el futuro y la parte del universo en el pasado que nos haya afectado es la que estaba dentro de nuestro cono de luz pero hacia atrás eso por la expansión del espacio-tiempo o sea en el sentido este es un cono de luz donde no hay expansión del espacio el espacio estático pero cuando tienen la expansión del espacio-tiempo debido a la inflación o la energía oscura tú vas a tener que el espacio aparte se mueve se genera más espacio entre el espacio entonces lo que era tú con la luz empieza un poquito a deformar haciéndose más ancho entonces el horizonte de Hubble igual te está restringiendo cuál es la parte cuál es tu horizonte de eventos no sé si me entienden la claro es como yo sé que cuando estuvo todo junto hubo un cono de luz y esa luz que está viajando como se va generando más espacio se va se va haciendo mucho más ancho pero independiente de eso la luz que se está generando dentro de la zona siempre va a tener un cono de luz más pequeñito entonces termina siendo que hay una parte del espacio a pesar de que estuvo causalmente conectado en el pasado como se expandió tanto ya no es más causalmente conectada porque está demasiado lejos para que tú puedas interactuar con ella a través de la velocidad de la luz entonces se te escapa el espacio entonces no solo como les decía tenemos el espacio-tiempo que está súper entretenido si uno quiere entender un poco hacia dónde va qué cosas le influenciaron en el pasado y qué cosas no va a poder influenciar pero para las partículas una de las estructuras que nos interesa aún más es la estructura del espacio de momentum y energía o el espacio de fase que puede tener un sistema entonces en este sentido el espacio y la energía comparten similitudes al espacio y al tiempo en el sentido de que de la misma manera que antes teníamos el cuadrivector posición nosotros podemos definir un cuadrivector momentum que va a contener la información relacionada con la energía de un objeto que va a estar relacionada a la coordenada temporal y la coordenada que era antiespacial ahora va a corresponder a su momentum lineal entonces en ese sentido nosotros tenemos lo que es el cuadri-momentum por simplificación que tiene la energía y el momento ¿cuál es la gracia? como les decía si yo tengo un cuadrivector independiente de que sea posición momentum campo eléctrico o lo que sea si yo lo contraigo con otro cuadri-momentum voy a poder obtener un objeto que es invariante en el contexto del cuadri-momentum yo puedo generar el invariante relacionado al cuadri-momentum que es el cuadri-momentum contraído consigo mismo y eso en el caso de partículas físicas nos va a dar la información sobre la masa o sea si hago p mu por p mu nos va a quedar e cuadrado menos bueno p punto p punto lo que tengo acá abajo y esa cantidad si entendemos que e igual a gamma m por beta mb vamos a obtener que esa cantidad se va a cancelar y nos va a dar la masa al cuadrado y eso va a ser súper importante porque las partículas físicas van a ser aquellas que cumplan esa relación que su energía menos su momento va al cuadrado el vector momentum energía al cuadrado menos el vector momentum al cuadrado nos va a dar la masa al cuadrado de la partícula y eso se le va a llamar en este caso en relatividad a este punto no lo vemos muy bien pero se le va a llamar la condición de que la partícula está en la capa de masa o está on shell eso lo vamos a ver cuando veamos lo que son los campos y nos demos cuenta que por ejemplo la ecuación de Klein-Gordon de Dirac las partículas que van a tener su energía su nivel de energía bien definido y van a ser un desplanet van a cumplir esta misma relación o sea nos van a decir que el momentum de una partícula va a estar relacionado con su energía a través del valor de la masa para partículas que sean físicas entonces haciendo el mismo juego que hicimos con el en el caso de la estructura del espacio-tiempo vamos a hacer el mismo juego con el espacio de energía-momentum y aquí vamos a definir lo que antes era nuestro cono de luz va a corresponder a partículas que tengan m cuadrada igual a cero y eso va a corresponder a partículas que no tengan masa o sea el cono de luz corresponde a partículas sin masa que en este caso como la misma luz está construida a base de fotones y los fotones no tienen masa el cono de luz es un claro ejemplo de partículas sin masa que se propagan a la velocidad de la luz es como un poco tautológico pero es la es lo que uno aprende partículas sin masa se tienen que mover a la velocidad de la luz y por lo tanto se mueven solo sobre el cono de luz ya sea y nos define una clara separación entre dos grupos de partículas si m cuadrado es mayor que cero nos va a definir lo que son las partículas físicas o las partículas masivas que se van a tener que mover a velocidades más bajas que la velocidad de la luz y si nos encontramos lo que antes era nuestra zona nuestra zona no conectada si tenemos que nuestra masa es masa al cuadrado o el término de masa al cuadrado menor que cero va a corresponder a partículas que se le van a conocer como taquiones que está relacionado básicamente más allá cuando veamos el modelo estándar con haber definido más el vacío pero en este caso taquiones también se refieren a partículas que viajan por sobre la velocidad de la luz que hay que reinterpretar todo pero al punto de que simplemente el universo que nosotros conocemos solamente vive dentro ya sea del cono de luz y también de este cono en el espacio de energía y momento partículas masivas partículas sin masa y ahí en el límite empiezan estas partículas que no son físicas vale entonces con eso yo creo que ¿crees que esta es la última? sí entonces eso es todo lo que vamos a necesitar o en parte lo que vamos a necesitar en el en el contexto de relatividad especial para entender el modelo estándar como les decía él en nuestro caso nosotros nos vamos a basar en describir la física de las partículas a través de lo que son los invariantes y para eso la próxima clase vamos a empezar a ver lo que son los lagrangianos ya que cuando empezamos con eso nos vamos a dar cuenta fácilmente de que esto que era relatividad se simplifica un montón porque nuestro lagrangiano vamos a pedir nuestro objeto que define la física de las interacciones y de la dinámica de nuestro objeto de nuestras partículas le vamos a pedir que sea invariante ante transformaciones de Lorentz y también invariante ante las otras transformaciones que van a estar relacionadas con la interacción electromagnética la fuerza débil la fuerza fuerza etc. etc. de la manera que siempre vamos a trabajar con objetos que no van a depender del marco de referencia excepto cuando ya lo aterricemos a hacer un cálculo propiamente tal de una sección eficaz en un marco de referencia en específico pero mucho de las cantidades de los campos y todo eso los vamos a escribir en formas que sean construidas entre objetos que sean invariantes de Lorentz vale aquí les dejo un video este es simplemente si quieren visualizar el espacio de las transformaciones de Lorentz es un video como de 12 minutos no tiene sentido verlo ahora exactamente y también otro ejercicio para que bueno en este caso Matías que el único que tiene que hacer que tiene que ser evaluado que haga ejercicio que simplemente que una transformación de Lorentz en este caso el tensor de Lorentz hay que repasarlo la cosa es que las transformaciones de Lorentz los boost que esto no lo vimos antes porque son más detalles un boost equivale a una rotación en el espacio-tiempo pero con funciones hiperbólicas en vez de funciones trigonométricas o sea antes teníamos acá que si tenemos una rotación estándar del espacio una rotación del espacio usamos seno y coseno con el ángulo teta pero si tenemos un boost eso lo vamos a poder describir en términos de como si fuera una rotación entre el espacio y el tiempo pero utilizando funciones hiperbólicas manteniendo la forma entonces como que todo se empieza como a las formas se repiten en muchos aspectos pero tomando en cuenta que el espacio y el tiempo tienen ese menos uno que anda dando vuelta que nos obliga a trabajar con ese tipo de cantidad vale entonces eso sería la clase de hoy voy a parar la grabación para que esta vez por suerte no se cayó no se cayó no se cayó